de la mañana. Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, ocho de la mañana con diez minutos, entramos a la última hora de nuestro programa de noticias, bueno, a los últimos cincuenta minutos de nuestro programa de noticias, con las dos últimas entrevistas correspondientes a la jornada del día de hoy, más adelante también los deportes con nuestro equipo de Sonodeportes, que nos generará una actualización de los temas más importantes vinculados justamente al a la práctica del deporte ecuatoriano. A ver, eh, hay una suerte de polémica que se ha instalado en los últimos días, en las últimas dos o tres semanas, respecto a un contrato de inversión entre el gobierno y la compañía cervecería nacional, que según el régimen, es un contrato beneficioso, y generaría beneficios tributarios para esa esa empresa. De acuerdo a lo que se conoce, esto lo publicó el portal de Radio La Calle hace ayer, el domingo, siete de agosto, ayer fue ocho, por medio de una escritora pública con fecha veintiocho de octubre del dos mil veintiuno, en una notaría de Guayaquil, el Ministerio de la Producción y la empresa acordaron un contrato de cien millones de dólares, se le otorgará a la cervecería nacional beneficios como la exoneración de de impuestos a cambio de crear plazas de trabajo en cinco años. El problema es que sobre cervecería nacional desde el dos mil dieciocho, hay una sentencia que fue emitida por la Corte Constitucional, que dispuso el pago a los ex trabajadores de cervecería, pago de utilidades correspondientes al periodo de comprensión entre el mil novecientos noventa y el año dos mil cinco. Este tema es de vieja data, recuerden ustedes que fue tan complejo, tan polémico, que en la Corte Constitucional se lo tramitó y esto provocó que algunos políticos le llamen a la Corte Constitucional en su momento a la Corte Cervecera, incluso una polémica en torno justamente al tratamiento de la Corte Constitucional. Entramos en materia con el doctor Washington Andrade, visita nuestra mesa de trabajo, él patrocina a los ex trabajadores de cervecería nacional, doctor, ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Si se puede acercar al micrófono, tenga la bondad, doctor. Muchas gracias. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, un gusto estar aquí, buenos días a toda la radio audiencia. Sí, efectivamente, es un tema de larga data, y el problema principal, el contexto en el cual se firma este contrato de inversión, nosotros le decimos que es de supuesta inversión, porque si bien es cierto, se hace constar de que va a invertirse cien millones, encontramos nosotros que esto se va a hacer en un periodo, pero se va a realizar compras de insumos, de envases, palet, tapas, jabas, o sea, en el giro habitual del negocio de cervecería nacional. No es para la construcción de una nueva planta, no es la construcción para la ampliación de la planta, ni nada por el estilo. Y a esto se suma que hay una desproporcionada exoneración de impuestos de que superan los 35 millones de dólares, ya por el impuesto a la renta, y ya también por el ISD. Esto se firma en el contexto en que el gobierno tiene que hacer cumplir una sentencia del máximo tribunal de justicia constitucional del Ecuador, que se dictó efectivamente en el dos mil dieciocho, es decir, vamos cuatro años tratando de ejecutar, y el gobierno que tiene la obligación a través del Ministerio de Trabajo, porque así lo dispone la sentencia de la Corte Constitucional, resulta que no observa lo dispuesto en el artículo treinta, donde hay una prohibición expresa de firmar este tipo de contratos con las personas naturales o jurídicas que estén incursadas en esto, es decir, que hayan incumplido las obligaciones laborales, y este es el caso. Es decir, este contrato no debía firmarse, pero además es lesivo para los intereses del Estado, porque solamente la empresa se compromete en todo este periodo de inversión, a cambio de esta gran exoneración, se compromete a crear únicamente veintiún plazas de empleo, y esto consta en la escritura pública, en cinco años. O sea... Perdón, eso dice la escritura pública, solo veintiún, no hay un error ahí. O sea, expresamente se señala veintiún plazas de empleo. Veintiún plazas de empleo, esa es la obligación que tiene, es decir, tras invertir esta gran inversión de cien millones de dólares, se compromete a crear veintiún plazas de empleo, pero la exoneración es de treinticinco millones de dólares. Pero no tiene, no tiene sentido eso. Lamentablemente, y nosotros también consideramos... No será un error ahí del... Consideramos desproporcionado, no. Lo que pasa es que la escritura pública, además, tiene como anexos los informes que fueron generados en el mismo ministerio de la producción, en el comité de inversiones. Entonces, de ahí podemos ver que los estudios técnicos arrojan justamente esto. Y esto es lo que nos llama la atención, porque para la firma de estos contratos de inversión, se requiere también el informe, el dictamen favorable del Procurador General del Estado. Y acá el Procurador General del Estado, es decir, indica de que todo está bien y se autoriza incluso de que se ponga una cláusula arbitral y determina que si, a pesar de que el Procurador General del Estado, Procuraduría, en todo este proceso de catorce años, ha sido parte de las acciones constitucionales, ya en la acción extraordinaria de protección, donde se dictó esta sentencia. Es decir, ¿cómo es posible que se dé un informe favorable para que se firme, vulnerando una norma expresa y generando? Nosotros consideramos un grave perjuicio, no solamente a los trabajadores, sino que se genere un perjuicio, en realidad, al Estado, ¿no? Por la exoneración exagerada que se le concede, ¿no? Usted ha recalcado que hay un impedimento para poder firmar este tipo de contrato y esto parte del incumplimiento de la sentencia determinada en su momento por la Corte Constitucional. Ha dicho un poco más de cuatro años. ¿Qué ha pasado a lo largo de este tiempo y cómo es que no se logra ejecutar? Exacto, y todos nos preguntamos. Bueno, yo recién ingreso al copatrocionar el caso conjuntamente con el doctor Vicente Reategui y efectivamente ahí hemos encontrado y hemos realizado las investigaciones necesarias. Entonces, en este contexto en que el gobierno tiene la obligación de ser cumplida a través, como repito, del Ministerio de Trabajo, resulta que se le concede y se le dan estos beneficios a la misma empresa. Y ahí nosotros encontramos algunas vinculaciones, lamentablemente. Bueno, ya sabemos que este gobierno se pertenece al sector empresarial, pero eso no quiere decir, es decir, que se abuse de esta posición y se coloque a los ex trabajadores en segundo plano. O sea, en este momento los trabajadores presumen de que como parte de este acuerdo de supuesta inversión incluso está el hecho de la no ejecución de la sentencia, porque el Ministro del Trabajo así lo ha demostrado. Es decir, hace un año la Corte Constitucional dictó también un auto de verificación de cumplimiento de sentencia y simplemente se presentaron a pretexto de que había que hacer unas declaraciones y hasta ahora no ejecuta. Sin embargo, de que existe un instructivo dictado mediante acuerdo ministerial por el propio Ministro del Trabajo, donde se determina el procedimiento para casos como este en que tienen que hacerse pagar utilidades de periodos anteriores y sin embargo no cumple. Si no se cumple ni la sentencia, no se cumple ni siquiera su propio acuerdo ministerial, es decir, este instructivo. Además, se le concede un beneficio y nosotros estamos viendo que hay estos vínculos, tanto así que ha trascendido recientemente que incluso en la terna que se ha enviado en esta nueva terna, que todavía no se sabe si procede o no procede por esas múltiples, ese abuso de las acciones constitucionales, resulta que estaría uno de los altos funcionarios de cervecería nacional como miembro de la terna, incluso para superintendente de bancos. Quisiera quisiera invitar a nuestro a nuestro entrevistado, al doctor Washington Andrade, para que le recuerde a la audiencia la génesis de este caso, entre mil novecientos noventa y dos mil cinco. ¿Por qué este caso llega a la Corte Constitucional? ¿Y por qué fue tan polémico al al punto de que se le llamó la Corte Cervecera en su momento a la Corte, doctor? Claro, por supuesto. A ver, recordemos que estaba vigente la tercerización en el periodo de mil novecientos noventa a dos mil cinco, antes de que se emita el mandato ocho, donde se terminó con la tercerización. Resulta que en ese periodo del noventa al dos mil cinco, Cervecería Nacional, increíblemente no tenía un solo trabajador en su nómina. Y resulta que todos los trabajadores en ese tiempo estaban a través de tercerizadoras o de empresas intermediarias relacionadas con la misma empresa. Por lo tanto, nunca se les pagó las utilidades que correspondían y que había generado Cervecería Nacional. Recordemos también que Cervecería Nacional es una de las empresas más rentables que tiene el Ecuador. Y en ese contexto resulta que los trabajadores se dan cuenta y reclaman sus utilidades. Empieza su lucha efectivamente a partir del dos mil ocho, por eso decimos que vamos, que van los ex trabajadores más de catorce años. Pero, pero siendo tercerizados, ¿tenían derecho legal a una, al pago de utilidades? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si no se hacía el pago en forma directa, la norma que ya estaba vigente en ese tiempo determinaba que tenía que pagarse a través de las tercerizadoras. Pero se vulneró esos derechos. Y eso es lo que ha determinado la Corte Constitucional, luego de un largo juicio de varias acciones, incluso de campañas publicitarias en contra por parte de Cervecería Nacional. Recordemos ese, ese chuta aguanta, ¿no cierto? Una gran campaña que se hizo. Y ahí es donde también ocurre lo que pasó en la Corte, que se le llamó la Corte Cervecera, es decir, donde trascendió que incluso había habido un pago de parte de Cervecería Nacional como honorarios a un familiar de alguien que estaba en la Corte en ese, en ese tiempo, del secretario de la Corte. Y, y claro, se dio todo un escándalo, pero hasta ahora no ha pasado nada de eso. Nosotros esperábamos que con este gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, evidentemente no, no pasó nada tampoco, pero esperábamos que en este gobierno, al menos, tanto que se predicaba que se iban a respetar los derechos laborales, peor aún, encima de que no se ejecuta la sentencia, se le premia, se le premia concediéndole estos beneficios en este contrato de supuesta inversión. Ahora, en entrevista para otro medio, se había señalado que para poder suscribir este contrato, se habría presentado un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales solo del IES, cuando debía ser de manera general. A ver, ahí hay que hacer una precisión. La norma de expresa dice obligaciones laborales y también el cumplimiento de las obligaciones con el seguro social, de seguridad social. Entonces, aquí lo que se presentó es un certificado común y corriente de cumplimiento de estar al día en las obligaciones con el IES. Pero estas no son todas las obligaciones laborales, esas son obligaciones patronales y la norma las divide expresamente, taxativamente. Y aquí hay una falta de pago de utilidades. Aquí hay una falta de pago de utilidades, que es el cumplimiento de obligaciones laborales y que hay una sentencia del máximo tribunal. Por lo tanto, hay una inhabilidad especial, así la denomina la norma, y no podía firmarse. Es decir, primero, el Estado con responsabilidad en defensa de sus instituciones, de la Corte Constitucional, de las decisiones de la Corte Constitucional, tenía que decir, primero, cumplan esto y nosotros podemos firmar, ¿no? Bienvenidas sean todas las inversiones, pero también las inversiones que sean proporcionadas, es decir, donde efectivamente cualquier empresa se comprometa a crear fuentes de empleo, a crear nuevas plantas, es decir, por supuesto que sí, pero en estos términos, ¿cómo se ha manejado? Evidentemente vemos que hay una serie de irregularidades, por lo cual nosotros estamos denunciando y vamos a proponer el día de hoy, vamos a presentar las acciones correspondientes. Tanto al presidente de la República, le vamos a pedir que se ejerza esta facultad revisoria, que todas las autoridades, las máximas autoridades tienen, y que disponga, que se declare la nulidad de la firma de este contrato, o, en su defecto, la terminación unilateral, como así lo prevé la ley. Hasta que, hasta que cervecería nacional cumpla, cumpla con sus obligaciones laborales. Pero aquí también viene otra, otra cuestión que nos llama la atención, Fabricio y Belkis, en el contrato. El contrato se firma en octubre, tal como tenemos aquí la escritura pública y toda la documentación, se firma en octubre del dos mil veintiuno. Sin embargo, se hace constar, y en la misma escritura se retrotrae, a que la exoneración se realizará incluso por los años dos mil veinte. Es decir, antes de firmarse el contrato, supuestamente ya se estaba realizando la inversión. ¿Cuántos sabemos que eso es el flujo normal, el capital que se requiere para efectos de realizar, hacer su giro normal de la de la actividad? Es decir, este contrato tiene graves irregularidades. Pero si le exoneraban del año dos mil veinte y este contrato de inversión fue sustituido en octubre del dos mil veintiuno. Exacto. Se supone que para marzo, abril del dos mil veintiuno ya debieron haber pagado el impuesto a la renta del dos mil veinte. Se entendería, y por eso es que el SRI tiene que necesariamente revisar esto. Claro. No puede ser posible que si es que se firma en el dos mil veintiuno, es decir, dos años después, el exonere del dos mil veinte. Es decir, aquí las los organismos de control tienen que demostrar su independencia. Nosotros vamos a presentar la petición incluso a Contraloría, porque aquí hay una actuación deficiente, grave, irregular, por parte de los funcionarios que dieron estos informes y que a pesar de eso, a pesar de eso, hay un informe en el cual, y están los documentos de anexo a la escritura pública, donde se indica de que se recomienda que sea máximo por ocho años de estos beneficios. La cervecería pidió dieciséis años, y sin embargo, el comité de inversiones le da, graciosamente, le da doce años de beneficios. Es decir, se va a beneficiar de doce años de exoneración de impuesto a la renta, si está establecido en la escritura pública, a pesar de que el informe técnico decía máximo ocho años. Es decir, esto abre la puerta, y creería yo que los organismos de control, la asamblea tiene que hacer un control político, porque abre la puerta para revisar todos los contratos de inversión, porque también se pueden estar vulnerando derechos incluso de los inversionistas, de los otros empresarios. ¿Cómo es posible que a cervecería nacional se le concedan todos estos beneficios, y en cambio, en otros contratos de inversión, casi con seguridad, efectivamente, va a haber un cumplimiento de la ley y de la proporcionalidad? Es decir, a una inversión tiene que haber realmente la creación de las fuentes de empleo. Aquí se invierten, aparentemente, cien millones de dólares y se crean veintiún fuentes de empleo, lo cual contrasta y pone, y deja en evidencia, la demagogia de la propuesta de un millón de empleos, porque haciendo un ejercicio y una regla de tres de lo que se requeriría de inversión para poder llegar a la meta de un millón de empleos, peor, creo que se aumentó inclusive a dos millones de empleos. Realmente la cifra es astronómica, ni siquiera una calculadora resiste decir esa cifra. O sea, es tan grave y tan evidente esto que hay una desproporción total, y de la misma forma hay desproporción en la exoneración de treinta y cinco millones dividido para veintiún empleados, y es que hacemos dos millones. A mí me sigue, me sigue, me sigue haciendo ruido eso, no lo puedo creer, le juro, no lo puedo creer, lo de los veintiún empleos. Sí, es realmente llama la atención, bueno, nosotros tenemos acá el documento, y efectivamente, puedo incluso indicar en la cláusula diez tres, generación de empleo, en la parte pertinente, y me voy a permitir leer para que, para que pierda esa incredulidad, dice expresamente, la inversionista al ser una empresa grande y existente, por lo cual debe incrementar el tres por ciento de la nómina de trabajadores durante el periodo de ejecución de inversión, sin embargo, de aquello la inversionista se compromete a generar, la empresa se compromete a generar, así dice textualmente, generar un total de veintiún plazas de trabajo operativas permanentes en el periodo del dos mil veintidós al dos mil veinticinco. Aquí, dice, por su figura pública. Y así están los cuadros de los informes. Entonces, esto constituye una tomadura del pueblo, y dejen evidencia realmente que es una tomadura del pueblo para, para, una tomadura del pelo, para el pueblo, ¿no? Realmente llama la atención. Ahora bien, usted ha dicho, solicitarán la revisión del contrato como tal. De ahí en más, esperarán a que se tome algún tipo de acción para ustedes emprender a otra acción, valga la redundancia, desde lo jurídico, la presentación de algún recurso, ¿cómo van a actuar en ese sentido? A ver, la ley nos permite y a toda, permite a todo ciudadano, el presentar las denuncias correspondientes. Nosotros el día de hoy vamos a asistir a la presidencia de la república, vamos a presentar una petición firmada por el procurador común de los ex trabajadores, el señor Gabriel Segovia, quien, en representación de el frente de unidad de los ex trabajadores, vamos a hacerle un pedido expreso al presidente. Primero, que declare la nulidad de este contrato, o en su defecto, que se declare unilateralmente terminado este contrato por las causales que indicamos. Y además, que disponga el ministro del trabajo para efectos de que no se vea comprometido, porque esto no solamente podría considerarse una falta a la ética pública, es decir, suscribir con alguien a quien tengo que hacer cumplir una sentencia, que se disponga al ministro del trabajo para efectos de que por fin ejecute la sentencia y haga cumplir el acuerdo ministerial que contiene el instructivo para el pago de utilidades y disponga cervecería nacional que deposite los más de 90 millones de utilidades para los dos mil seiscientos ex trabajadores y creo que con ese depósito y con que reciban los ex trabajadores su dinero se van a conseguir más fuentes de empleo porque tienen incluso proyectos productivos comunitarios que pueden generar muchísimas más fuentes de empleo que las que se están generando con este pseudo contrato de inversión. Correcto, doctor. Lo de hoy va a ser que acudirán a la presidencia, tienen alguna audiencia o van a entregar ahí, en sección documental. A ver, vamos nosotros a entregar, estamos pidiendo una audiencia también, pero adicionalmente vamos a recibir, vamos a ser recibidos en pocos minutos a las nueve y treinta por el defensor del pueblo donde vamos a exponer también el proceso que nosotros estamos impulsando para que se pueda pagar, cobrar las utilidades y además vamos a hacer esta denuncia porque el defensor del pueblo tiene que cumplir su papel. Adicionalmente tenemos ya también, vamos a visitar la Asamblea Nacional, vamos a ser recibidos, entiendo yo, por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional para que la comisión de lo laboral, de los derechos laborales de los trabajadores también solicite las comparecencias de los ministros involucrados en este tema y creo que vamos a abrir. Esto no solamente es por los ex trabajadores, es también, es decir, ejerciendo nuestro derecho, para cuidar los bienes públicos, para cuidar que haya ética pública en el manejo de nuestros recursos. No es posible que se den estas exoneraciones y ese dinero que se deja de cobrar podría servir para muchas, para, es decir, para muchas obras que el Ecuador y la gente necesitan. Correcto, doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Muy gentil. El doctor Washington Andrade, quien patrocina la defensa de los ex trabajadores de cervecería nacional, nos ha hecho un amplio detalle, nos ha presentado un amplio detalle respecto de este caso, que es un caso que ya tiene varios años, que fue tramitado por la Corte Constitucional, cuya aplicación de la sentencia no se ha, no se ha cumplido, no se ha hecho el abogado, y ha sido crítico respecto de este contrato de inversión. A mí me sigue quedando en la cabeza, ¿no? O sea, un contrato de inversión de cien millones de dólares, que solamente va a generar veintiún plazas de trabajo, y eso dice la, el el documento notariado nos lo ha enseñado. Correcto. Me llama poderosamente la atención. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.